El ministro del Medio Ambiente dijo que hay un 69% de probabilidades de que se desarrolle el fenómeno de la niña en la segunda temporada de lluvias del año. El fenómeno de la niña se caracteriza por periodos de lluvias intensas y fuertes vientos que pueden originar inundaciones similares a las que se están presentando por estos días en la región del Bajo Cauca. Según el ministro, hay una probabilidad del 69% de que llegue a Colombia. Podemos tener además en algunas regiones del país altas precipitaciones, entre un 60 a un 80% de más precipitaciones de lo normal. El IDEAM ya había advertido que la segunda temporada de lluvias del año estaría iniciando a mediados de septiembre y se extendería hasta mediados de diciembre. Autoridades recomendaron a los alcaldes, gobernadores y al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo estar alertas y no esperar a que ocurran las tragedias. ¡Gracias! ¡Gracias!